Mi vida se despliega entre sombras y silencios En un manga donde relato mis tormentos Gabi Narada en la batalla Una depresión sin final Buscando respuestas en lugares descomunales Abandoné los estudios, caí en la oscuridad La depresión me envolvía sin piedad Buscaba un lugar en el mundo sin encontrar Hasta que mi propia sexualidad empecé a explorar Entre sombras y silencios mi realidad En esta historia mi identidad Lesbiana y fuerte con dolor En el manga de mi vida rompo el candado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!